Los objetivos didácticos de este último apartado del módulo son, primero, valorar la importancia del presupuesto para aumentar la autonomía individual en el ámbito de las finanzas. Segundo, conocer e interpretar los principales componentes de un presupuesto. A continuación, vamos a analizar cuál es la utilidad que tiene elaborar un presupuesto familiar. Como afirmaban dos importantes investigadores de la Administración, Norton y Carla, no se puede gestionar lo que no se puede medir. Para poder gestionar nuestro grado de libertad financiera o autonomía financiera, es necesario que midamos nuestros ingresos, nuestros gastos y los comparemos. A esto se le llama presupuestar. Por consiguiente, un presupuesto familiar es un documento que recoge de manera cifrada, conjunta, sistemática y ordenada los ingresos y los gastos de una familia a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Normalmente, los presupuestos se elaboran teniendo como referencia un año natural. Los ingresos familiares tienen un origen diverso. Pueden ser, por ejemplo, o su origen puede ser rendimientos del trabajo, los salarios, rendimientos del capital mobiliario, intereses de depósitos, dividendos, rendimientos del capital inmobiliario, pues los alquileres recibidos, rendimientos de actividades económicas, pues el beneficio empresarial, de autónomos, también otro origen puede ser prestaciones sociales, pensiones, subsidio de desempleo, los ingresos extraordinarios, pues también los premios, las gerencias, etc. ¿Qué otros aspectos deben considerar las familias en relación a los ingresos que obtienen para tomar sus decisiones? Fundamentalmente, dos. Por un lado, estaría el tiempo, porque el momento de cobro puede ser diferente al momento en que se genera el derecho de ingreso. Y por otro lado, estaría la obligación de la familia con la administración pública o sector público. Algunos ingresos familiares están sujetos al pago de impuestos y de cotizaciones sociales. Respecto a los componentes del gasto, igual que hemos hecho con los ingresos, es conveniente que los clasifiquemos, pues de esta forma será más fácil controlarlos. Debemos diferenciar entre gastos corrientes y gastos no corrientes. Además, los corrientes se subdividen en fijos y no fijos. Los gastos corrientes son aquellos que son necesarios para nuestra vida diaria. Hablamos de los gastos de alimentación, transporte, ropa, etc. Los gastos fijos son aquellos a los que nos hemos comprometido por contrato. Puede ser el alquiler de la vivienda, la hipóteca, los préstamos del agua, la luz, el gas, etc. O también sin contrato, que hayamos traído con terceros. Por ejemplo, el colegio, la guardería, etc. Por otro lado, como hemos dicho anteriormente, estarían los no fijos, que son modulables. Por ejemplo, el disfrute de unas vacaciones. Los gastos no corrientes son gastos irregulares. Algunos son ineludibles, como los gastos médicos, pero otros se pueden reducir o incluso prescindir en caso de necesidad. Podemos distinguir entre inversiones, gastos extraordinarios, equipamiento y bienes de consumo duradero. Por seguir cierta simetría con respecto al análisis que hacíamos de los ingresos. Conviene que, llegamos a este punto, hagamos la misma pregunta. Es decir, ¿qué otros aspectos relevantes deberían considerar las familias en relación a los gastos que obtienen para tomar sus decisiones? Pues igualmente el tiempo, porque el momento de pago puede ser diferente al momento en el que se contrae la obligación del gasto. Y del mismo modo, la fiscalidad. Pues la mayoría de las operaciones de gasto están sujetas a impuestos indirectos, por lo que hay que prever el importe total, así como los posibles gastos accesorios. En fin, al final obtenemos, de la comparación de ingresos y gastos, el saldo presupuestario, que es la diferencia precisamente entre esas dos variables. Pero, ¿qué distintas situaciones pueden darse? El saldo que arroja el presupuesto de un año depende de la diferencia entre las entradas y las salidas. ¿Y qué casuística puede presentarse? Por un lado está el equilibrio que se produce cuando las entradas coinciden con las salidas. Tendremos un equilibrio total sin que, por tanto, se deriven consecuencias para el futuro. Es importante señalar que incluso en esta situación de equilibrio global puede haber necesidades transitorias de financiación. Otra situación posible sería el superávit. Si las entradas son superiores a las salidas, quedará un remanente disponible con el que poder adquirir nuevos activos o aumentar el saldo de los ya existentes. Bueno, o bien disminuir obligaciones pendientes de pago. Y por último estaría la situación de déficit. Si las entradas son inferiores a las salidas, se genera un desequilibrio que tendríamos que cubrir. ¿Cómo? Pues tenemos las siguientes opciones. Primero, haciendo un uso de los fondos integrantes del patrimonio, lo que se traduce en una disminución de la riqueza. Dos, mediante alguna operación de crédito, lo que implica un aumento del endeudamiento familiar. Dentro del plazo fijado, habrá que devolver el capital obtenido y, bueno, asimismo, hacer frente a los intereses. Un aumento del endeudamiento significa que disminuye el patrimonio neto y se asume el compromiso de hacer frente a una carga financiera, que incidirá en el presupuesto del año o de los años siguientes. ¿Cuáles son los principales indicadores del entorno económico que las familias tendrán que considerar por su impacto en su presupuesto familiar? Los principales indicadores del entorno económico que las familias tendrán que considerar por su impacto en sus presupuestos serán los siguientes. Por un lado, la evolución del producto interior buro. Si hay crecimientos del PIB, se ha de esperar que también mejore la actividad económica, el empleo o la renta. Por otro lado, también habrá que considerar la inflación. Las subidas de precios tendrán un impacto negativo sobre la partida de gastos familiares. Otra manera importante es el tipo de cambio, pues condicionará el precio de los productos de importación que adquirimos. Si se deprecia nuestra moneda, se encarecen las importaciones. Y esos productos importados tienen un peso importante en nuestros presupuestos familiares, pues entonces supondrá un incremento de los mismos generándose un deterioro en nuestro saldo presupuestario familiar. Las políticas públicas en la vertiente de los impuestos y del gasto público. Detengámonos un momento en este último punto. El sector público influye de manera importante en la vida de las familias, en algunos casos de forma directa sobre el presupuesto familiar. ¿Cómo? Pues a través de los impuestos que sirven para financiar programas de gasto público generales. También a través de las tasas, que están vinculadas a servicios que afectan de manera particular a las personas que lo solicitan. A través de las cotizaciones sociales, que tienen como contrapartida una serie de prestaciones sociales y, de manera destacada, la percepción de pensiones cuando se accede a la jubilación. Por otro lado, el sector público, en función de ciertas condiciones y circunstancias, concede otras prestaciones sociales a las familias para hacer frente a situaciones de necesidad o atender otros objetivos sociales. Por último, el sector público suministra una amplia gama de servicios, en unos casos son gratuitos y en otros sujetos al pago de derechos que cubren necesidades básicas de las familias, la educación, la sanidad, la asistencia social, etc. Aunque muchas veces no se refigen específicamente en el presupuesto familiar. De no acceder a tales servicios, habría que dotar partidas para hacer frente a los mismos dentro del presupuesto familiar. En fin, como conclusión final, antes de elaborar nuestro presupuesto, tenemos que tener en cuenta nuestro patrimonio neto. Nuestros activos posibilitan la obtención de ingresos o pueden venderse para obtener recursos, mientras que nuestros pasivos nos limitan el poder incurrir en pasivos adicionales y conllevan desembolsos de capital e intereses. A continuación, es muy importante que elaboremos una correcta clasificación tanto de nuestras fuentes de ingresos como de la composición de nuestro gasto. Pues esto último resulta una acción clave para una correcta gestión de nuestro presupuesto. Una vez hecha esa clasificación, sería conveniente que nuestros ingresos corrientes se destinasen a cubrir los gastos corrientes y sería ideal el que pudiésemos destinar una parte de esos ingresos a la hora. O dicho de otra forma, que nuestros gastos corrientes estén cubiertos por nuestros ingresos corrientes, mientras que los gastos extraordinarios deberían estar cubiertos con el ahorro acumulado o con la financiación externa. Vamos a analizar los distintos tipos de enfoques desde los que se puede elaborar un presupuesto familiar. La primera opción es partir de los ingresos disponibles. Sería el enfoque más prudente formular el presupuesto a partir de los ingresos de la unidad familiar, sabiendo claramente los recursos disponibles a lo largo del año y ajustando necesariamente los gastos a esos ingresos. Esa sería la restricción presupuestaria. Por ejemplo, supongamos que estamos a finales del año 2013 y queremos planificar nuestros ingresos para ajustar nuestro gasto en el año 2014. En relación a los ingresos debemos empezar por considerar lo siguiente. Primero, conocer la situación patrimonial a finales del ejercicio anterior, es decir, qué activos tenemos disponibles y cuáles son los ingresos asociados. Segundo, es importante poder concretar el valor de los activos y si se trata de activos líquidos, es decir, si tenemos la posibilidad de venderlos en condiciones normales con arreglo al precio o valor de referencia sin tener que incurrir en grandes pérdidas, pues así sabremos si tenemos posibilidades de utilizar todo o parte de los fondos acumulados, en este caso, en caso de que se trate de activos de los que pudiéramos desprendernos. En tercero, a continuación debemos relacionar las entradas netas de dinero previstas por fechas a lo largo del año, con indicación de la fecha de cobro efectivo en cada caso, pues el suero, los intereses de depósito, los dividendos de acciones, prestaciones sociales, etc. A continuación tendríamos que calcular el total de recursos disponibles, conocidos y contemplados todos los ingresos, ajustamos obligatoriamente nuestros gastos buscando un equilibrio presupuestario. El otro enfoque, para elaborar un presupuesto, sería partir de los gastos necesarios. Habría que definir qué se entiende como gastos inexcusables o necesarios. Para los que esos gastos son aquellos para los que no queda más remedio que ajustar los ingresos de la unidad familiar, bien buscando nuevas fuentes de ingreso o bien recurriendo al endeudamiento. Es decir, procederíamos de la siguiente manera. Primero, computar los pagos derivados de obligaciones pendientes. Segundo, cuantificación de los gastos corrientes ineludibles. Tercero, inclusión de otros posibles desembolsos. Cuarto, determinación del total de gasto. Conocidos y contemplados todos los gastos, ajustamos obligatoriamente nuestros ingresos buscando un equilibrio presupuestario. Si los ingresos no son suficientes, puede que tengamos que buscar nuevas fuentes de ingreso en el mercado o incluso recurrir al endeudamiento. En el material complementario dejamos a vuestra disposición un ejemplo práctico de realización de un presupuesto familiar y nos gustaría finalizar este módulo aportando unos consejos prácticos para mantener el control de nuestro presupuesto y evitar que éste nos controle la suerte. En primer lugar, es importante ser sincero con uno mismo y saber cuánto se gasta al mes. En segundo lugar, todos los miembros de la familia tienen que estar implicados en el presupuesto. Y, en tercer lugar, mantener un archivo de facturas y clasificar los documentos relacionados con nuestro presupuesto familiar. Por medio de este ejemplo, se muestra la situación patrimonial y financiera de una familia, compuesta por dos cónyuges y dos hijos. En esta diapositiva se recoge un resumen del patrimonio, los rendimientos del capital mobiliario, los seguros, los impuestos, las cotizaciones sociales y los gastos de los que esta familia es objeto. Con los datos de esta diapositiva, elaboramos el presupuesto familiar para el año 2013 y vemos que esta familia incurría en un déficit de 7.503,45 euros. ¿De qué opciones dispone esta familia para cubrir ese déficit? Primero, pueden optar por reducir los gastos familiares, que son bastante elevados, en un importe similar al del déficit que deben cubrir. Segundo, también tienen la opción de utilizar los fondos invertidos en la cuenta corriente, aunque esto no sería suficiente para cubrir el déficit en el que incurren. Tercero, en la diapositiva anterior recogíamos la situación patrimonial de esta familia, que era bastante holgada. De esta manera, vendiendo las acciones de las que eran titulares, sería suficiente para cubrir el déficit, siempre y cuando no haya caído su cotización en el mercado. Como cuarta opción, se presenta la de no realizar aportaciones al plan de pensiones, aunque, claro, dada la magnitud del déficit que hay que cubrir, está claro que tendrían que tomar esta decisión junto con alguna otra, como por ejemplo la de utilizar los fondos depositados en la cuenta corriente. Por último, esta familia tiene como opción solicitar un crédito bancario con el que poder optar a conseguir cierta liquidez y poder solucionar su situación presupuestaria negativa para el año 2013. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención.